Buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta reunión y final del ciclo de artesanías tradicionales hidroamericanas que hemos desarrollado durante toda esta semana en la red cultural de entidades hidroamericanas y la asociación Amigos del doctor Augusto Raúl Cortazar y que ha tenido como protagonista al profesor Juan Carlos Lacerna Saltero del Perú para hablar de las tradicionales cristianías peruanas luego hemos tenido a Julio de Torres de Paraguay con el mismo tema ayer a Celia Coveseiro del Castillo de Argentina con el mismo tema y ahora tenemos el gusto de presentar a Yolanda Romero de México ella es de Tlaxcala, un lugar sumamente interesante en la historia de México, en la historia de la conquista, etc. los conquistadores de la Ciudad de México ella se ha especializado, continúa en ese interés en la promoción de la escuela, de las escuelas de la educación escolar y pertenece al sistema nacional del magisterio mexicano que verdaderamente es una institución muy importante en México por la enorme labor educativa, cultural y de investigación que desarrolla y entre los temas que son propios de toda esta institución de todo lo que hace a lo largo de todo México está el tema de las artesanías así como también otros temas que tienen que ver con las tradiciones por ejemplo las tradiciones lingüísticas las tradiciones religiosas, las tradiciones musicales y de danza hemos tenido ocasión de escuchar y ver trabajos sobre música en Nahuel, etc. para todos los oyentes iberoamericanos de nuestra institución así que sin más vamos a darle la palabra recuerdo a los presentes que se silencien en la primera parte de esta reunión más o menos en unos 30 o 35 minutos vamos a escuchar a la invitada sin interventir luego que termine haremos un descanso de 5 minutos y volveremos a conectarnos para una segunda parte de preguntas comentarios, de ampliación, etc. Entonces Yolanda, bienvenida muchas gracias por acompañarnos y de escucharnos Muchísimas gracias Celina Buenas tardes a todos Bueno, pues me causa mucho orgullo hablar acerca de mi país sobre todo en este continente que tenemos uno de los países más visitados del mundo y que es Brasil quiero decirles que México a nivel mundial estamos ocupando la posición 24 y a nivel Latinoamérica estamos en el noveno lugar precisamente lo que nos ha hecho mala fama ha sido la inseguridad sin embargo a raíz de este nuevo gobierno ha bajado mucho la delincuencia y hemos recuperado de manera importante ese lugar que ahorita nos tiene posicionados quiero decirles que el hecho de ser un país altamente visitado principalmente por Estados Unidos Reino Unido y los países europeos que son nuestros clientes y nuestros principales compradores de artesanía les estoy comentando que somos un país muy, muy rico muy rico en cuanto a artesanías principalmente pero yo creo que lo que distingue a nuestro país es su gente somos muy cálidos nuestro país está dividido en cinco regiones como ustedes pueden pueden saber yo vivo en la región centro del país donde creo que todo nos beneficia lo que no nos beneficia es el litoral porque por estar al centro pues no tenemos litorales sin embargo nos quedan muy cerca de ciudad capital por ejemplo si yo quiero ir a Veracruz están a dos horas de camino si yo quiero ir a Acapulco están a dos horas de camino si quiero ir a Tuxpan o sea es muy cerca aquí las distancias son relativamente muy cercanas quiero decirles que las principales artesanías con las que cuenta nuestro país y ahorita enseguida les voy a hacer la presentación me está diciendo el maestro Julián Hernández Castelano que está en espera de que lo acepten ojalá nos pudieran apoyar está en espera de de que lo acepten porque él nos va a hacer una presentación muy bonita ¿sí? muchísimas gracias 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 bueno sigo comentando que en primer lugar nuestro país tiene en el primerísimo lugar el barro cocido y el barro cocido es una muestra representativa de varias entidades de nuestro país nuestro país está conformado por treinta y por treinta y dos entidades federativas que en otros lugares del mundo se les llama provincias o se les llama regiones en nuestro país se les llama entidades federativas pues de estas treinta y dos entidades federativas aproximadamente veintiséis trabajan el barro cocido entre ellas obviamente Tlaxcala en segundo lugar están los alebrijes los alebrijes es una especie de figuras gigantescas que van desde los cuatro cinco metros hasta figuras muy pequeñas que son hechas de papel con una técnica de papel maché que enseguida les voy a mostrar pero también somos afortunados de ocupar el tercer lugar en platería nuestro país como productor de plata quiero decirles que no todos se llevaron los españoles nos quedó mucha plata entonces estamos ocupando el tercer lugar en producción de plata por lo cual tenemos muchas piezas artesanales y premios mundiales en plata también tenemos otro arte que son las piñatas la piñata está hecha de papel multicolor que principalmente se utiliza en la en la navidad pero hoy en día en todos los cumpleaños en todas las celebraciones como bodas festejos de 15 años los bautizos no puede faltar una piñata que se rellena de caramelos y de frutos y que al término de la fiesta se rompe para que todos los invitados disfruten de del relleno de la de la piñata así también tenemos los harapes que en un momento más el maestro Julián nos va a hacer favor de compartir y también tenemos el cuero el arte de la tabalartería nos llega con los españoles entonces empieza a trabajar mucho el cuero y es otra de las artesanías que nos representa como mexicanos pero también aquí en el país tenemos una región muy rica que se llama otra entidad federativa que se llama Nayarit donde todavía habitan muchas etnias entre ellas los huicholes que se encargan de trabajar todo el bordado en Shakira tanto para prendas como para otras manualidades y todo lo hacen en Shakira hay un automóvil que es un un representativo de México los famosos bochitos como se les llamaba o el Volkswagen que está en Alemania y que está todo decorado en Shakira entonces a nosotros nos causa mucho orgullo estas artesanías no podía faltar el sombrero de charro como ustedes saben los charros son muy representativos de México y aquellos sombreros tan hermosos todos están bordados están bordados también es otra artesanía que nos representa otra artesanía que nos representa es la talavera y la talavera es un arte y precisamente se llama talavera porque es una región de España que es la talavera de la reina es una región de España que si ustedes pueden observar aquí en mis manos no sé si me observan a través de la pantalla aquí tengo una pieza de talavera acércalo más a tu cara para que lo tome la cámara ahí está sí esta es una talavera y esta es una de las más representativas diseñada en color azul que por tener estas características vitrias se le llama mayólica mayólica porque es una región de Mallorca de Italia y que bueno como está tan cerca Italia de España se van compartiendo ciertas artesanías esta es la mayólica y esta es la que representa nuestro país pero también les quiero mostrar esta otra pieza si la pueden observar esta es una pieza muy bonita que se llama talavera de la reina y como ustedes pueden notar los motivos son multicolores son multicolores y precisamente se le llama talavera de la reina porque viene de esa región cerquita de Toledo España está esta región de talavera de la reina bueno maestro Julián si me hace favor de compartir muchas gracias maestro bueno pues yo les voy a hablar acerca me da mucho orgullo poderles hablar acerca de los jóvenes que nosotros atendemos yo trabajo en una escuela formadora de docentes y los muchachos que son realmente muy jóvenes oscilan entre los 18 y 24 años de edad una vez que salen de casa una vez que salen de la escuela se van a casa pero se van a sus talleres entonces por eso es que enuncio un sustento para estudiantes de las escuelas normales siguiente siguiente imagen maestro bueno como ya les les he dado una pequeña introducción méxico es un país riquísimo en tradiciones costumbres cultura traducido en cantos baile música lengua artesanías solamente por mencionar algunos ahorita acabamos de pasar una una fiesta muy importante para nuestro país que fue el festejo de día de muertos donde para nosotros representa un gusto y una alegría que el espíritu de nuestros muertos nos visiten para lo cual las mujeres y los hombres nos vestimos con diseños multicolores en el rostro para esperar aquellos que han trascendido continuamos este es el lugar para los que no son de este país y me están observando Tlaxcala es una de las 22 entidades y como puede notar el mapa es muy chiquito de hecho es el estado más chiquito de todo el país ¿sí? con apenas 3 3.996.6 kilómetros entonces si ustedes pueden seguirme con el cursor nosotros estamos en esta parte si me siguen con el cursor con sus ojitos estamos en esta parte y aquí es precisamente en el lugar número 13 donde está la escuela formadora de docentes en la cual yo trabajo continuamos los servicios básicos de este lugar es la agricultura pero también contamos con todos los servicios a pesar de que estamos en una zona semirural contamos con todos los servicios básicos como es el agua potable la luz el alcantarillado la mayoría contamos con el servicio de internet tenemos escuelas hospitales mercados centros comerciales entre otros pero dentro de los centros educativos aquí en Tlaxcala nos encontramos escuelas que van desde la educación inicial que atienden los niños de 40 días de nacidos hasta los 3 años seguimos con educación preescolar con educación primaria educación secundaria bachillerato y posteriormente tenemos universidades como es la autónoma la pedagógica y las politécnicas y dentro de las escuelas normales de educación superior aquí en el estado tenemos cuatro escuelas una escuela con sistema de internado que es la escuela rural y tres escuelas normales donde se forman licenciados en educación primaria en educación preescolar y en educación inicial para dar atención a gran parte del centro de la república mexicana continuamos bueno ¿quiénes somos nosotros? nosotros somos una escuela donde somos privilegiados ya que contamos con una población estudiantil no muy grande cerca de 400 alumnos pero también me da mucho orgullo decirles que ellos después de sus labores estudiantiles académicas ellos se van a casa y tienen grandes talleres de cestería la cestería es el arte de hacer estas lindas canastas que ustedes pueden observar acá y Teacalco se distingue por ser un gran productor de canastas estas canastas están hechas de las varas secas de los arbustos que crecen cerca de la población entre los principales arbustos hay uno que se llama álamo y una vez que estos arbustos han arreciado los habitantes los cortan los pelan los dejan secar y con sus diestras manos que son de nuestros alumnos elaboran el arte de la cestería pero también aquí tenemos muchos de nuestros alumnos que se dedican pudiéramos llamar a este alimento que es tan típico y que lo venden en estas canastas y estas cazuelas que ustedes pueden ver acá son de barro cocido estos tacos se llaman tacos de canasta incluso a nivel nacional se lleva a cabo esta tradicional feria del taco de canasta preparados obviamente con tortillas de maíz frijol papa chicharrón pollo y acompañada como todo buen mexicano de salsas excesivamente picantes continuamos como es una región muy rica en agricultura no puede faltar la ganadería entonces nuestros estudiantes también se dedican a hacer quesos artesanales y estos quesos que pueden ver acá son elaborados por nuestros alumnos pero no tan solo hacen quesos hacen requesón cremas yogur mantequillas naturales y todos los productos lácteos derivados precisamente del ganado que ellos tienen que alimentan que cuidan por las tardes quiero decirles que nuestros estudiantes son muy trabajadores ahorita precisamente que yo salía de la normal los chicos se van al campo se van al campo y otros también se dedican a la elaboración de carne frita que aquí en nuestra región le llamamos elaboración de carnitas donde esta carne es precisamente carne de cerdo que la cuecen y una vez que ya está totalmente doradita muy dorada es muy deliciosa pues se hace acompañar también de ensaladas y de salsas y es otra de las de las cuestiones que nuestros alumnos preparan como ya les dije anteriormente nuestros alumnos gran parte de nuestra población estudiantil se dedica al campo y en el campo se siembra un cultivo muy muy famoso que es el amaranto el amaranto es una semilla bofa por decir así rica en propiedades nutricionales que una vez que ya está limpia la tuestan y ellos se dedican a hacer pequeños dulces ya sea en forma rectangular o en forma circular como la pueden ver aquí y que es vendida a los mercados nacionales e internacionales uno de nuestros principales compradores de amaranto es Japón de la escuela a ver si este Nati si nos haces favor de cerrar tu micrófono gracias les decía uno de nuestros principales compradores en primer lugar de amaranto está Japón está Estados Unidos Reino Unido Alemania y Suecia entonces hasta allá viaja ya nuestro amaranto puede comprarse por kilo sin procesar o puede comprarse ya en caramelo como aquí lo pueden ver que está preparado con miel con miel de caña o como nosotros le llamamos miel de piloncillo también otra artesanía muy deliciosa no 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 este regrese maestro regrese por favor si es la palanqueta la palanqueta está hecha con maní o con cacahuate una vez que se cosecha aquí tenemos nuestro vecino estado Puebla que es gran productor de cacahuate entonces Tlaxcala le compra el cacahuate en bruto acá se tuesta y una vez que está tostado el cacahuate se pela se le quita una película roja que trae y también se prepara con con miel de caña entonces aquí donde síganme con el cursor aquí está la palanqueta y acá tenemos otro dulce que también está cubierto ya con dulce más denso que se llama garapiñado también tenemos aquí paletas multicolores que se preparan precisamente con dulce de piloncillo o dulce de caña y acá más atrás tenemos unas pepitorias la pepitoria es la semilla de las calabazas nuestro país es muy rico en diferentes variedades de calabaza tenemos alrededor de más de 70 especies de calabazas una vez que la calabaza ya está recia se despepita despepitar es extraerles todas absolutamente todas las pepitas una vez pelada se sigue también el mismo proceso de la alegría del cacahuate y con miel de piloncillo también se hacen las barritas y dentro de nuestros principales compradores de pepitorias está Canadá y Estados Unidos les quiero decir que México ocupa en cuanto a la venta de artesanías el el 8.4 del producto interno bruto que entra a nuestro país es precisamente de todas estas artesanías pero curiosamente la mayoría de nuestras artesanías son comestibles por eso es que no dudo ni un momento en hablarles de nuestras artesanías y si bien es cierto que tenemos países altamente sofisticados en cuanto a la elaboración de queso como Holanda como los Países Bajos pues México no se queda atrás y realmente comemos aquí en México muy ricos quesos deliciosas carnitas y los dulces ni siquiera podemos este podemos desconfiar el sabor de ellos bueno pues vamos a continuar y como ustedes pueden notar aquí en la diapositiva tenemos la talavera de Tlaxcala dentro de los principales estados de la república que producen talavera se encuentra en primer lugar Puebla Tlaxcala Guanajuato y parte de Jalisco la talavera es un es un barro cocido es un arte que nos dejan los españoles y les voy a contar una historia así rapidita como de un minutito hace todavía hace unos 15 años se estaba disputando la talavera entre los estados de Puebla y de Tlaxcala quienes eran los que tenían el origen de la talavera entonces como no llegaron a ponerse de acuerdo ni Puebla ni Tlaxcala se emite una cédula donde se declara tanto a Puebla Tlaxcala como comunidades de origen pero si nosotros nos remontamos un poquito a la historia sabemos que antes que los españoles llegaran a Puebla ya habían llegado a Tlaxcala y se han encontrado vestigios muy antiguos principalmente en un pueblo que se llama Santa Anita Nopalucan donde se encuentran vestigios muy antiguos de la talavera incluso vestigios más antiguos que el mismo estado de Puebla por eso es que creemos que la talavera que es este arte tan lindo se produce el origen lo tiene Tlaxcala hay un municipio en el estado de Tlaxcala que se llama San Pablo del Monte y se llama San Pablo del Monte precisamente porque está en las faldas de la montaña la Malintzi y por eso se le puso San Pablo del Monte porque está en las faldas de la montaña bueno pues Yolanda quiero recordarte que como tenemos un límite de tiempo para la presentación te quedan más o menos cinco minutos ok gracias y luego bueno en la segunda parte podemos preguntar más pero para redondear que todo esto quede completo entre unos cinco minutos gracias 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 Selena bueno pues entonces esta es una esta es una pieza de talavera y ahorita les voy a presentar otras siguiente diapositiva por favor muchas gracias aquí tenemos la talavera mayólica que es la que les presenté que es esta sí también la pueden ver en la pantalla y que tenemos estudiantes que con sus preciosas manos la fabrican la talavera realmente no es un arte barato no es un arte este precisamente como se lleva aproximadamente 15 pasos para tener una pieza hecha la talavera es no es de fácil acceso económico acá tenemos la talavera de la reina de colores verde azules y como ustedes pueden darse cuenta tenemos grabados precisamente de la monarquía y tenemos la otra talavera que es la talavera de origen que es esta la que tengo también aquí en mis manos sí es la que tengo en mis manos y que los muchachos la elaboran pero que se caracteriza precisamente por ser una talavera multicolor bueno yo creo que hasta ahorita me voy a quedar aquí sí y yo en primer lugar quiero agradecer nuevamente a Yolanda porque realmente ha hecho una síntesis sumamente interesante la riqueza de las artesanías los que conocemos México sabemos que hablar de eso en 30 minutos es una tarea casi imposible pero indudablemente nos ha quedado a todos una idea de la variedad de las tradiciones porque una cosa muy importante que ya ha señalado es la tradición que viene de la época colonial ¿no es cierto? de la parte de que se ha asumido un tipo de tarea española como la cerámica de Calavera ayer la invitada argentina señaló para el caso de argentina la imaginaría religiosa de origen español pero que fue realizada tempranamente por indígenas equivoces me parece que este rescate de nuestras tradiciones tan antiguas que llevan siglos pero que arriban hasta ahora hasta el 2023 es muy importante así que abro entonces la la presentación a los que quieran hacer alguna pregunta consideración etcétera les pido que yo les he dado a todos la posibilidad de desmutear o sea de habilitar su micrófono sí habilitar el micrófono y preguntar así que adelante sí le voy le voy a pedir al maestro Julián que es mi colega me me comentan que si les puedes dar acceso que hay varios afuera no tengo a nadie con pedido he dado el acceso a todos no lo veo todavía no lo veo es que faltan indudablemente ya ya había más en la otra reunión pero no 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 sé a ver ahora sí están entrando ahora sí están entrando pero bueno sí maestro Julián si me hace favor de continuar en donde nos quedamos por favor sí maestra les pediría si me ofrecen la oportunidad de dar la el acceso a compartir pantalla por favor bien como pueden ver México es un país lleno de colores aquí aquí lo lo podemos observar tenemos varios estudiantes que son de un municipio que se llama Contla de Juan Cuamazzi aproximadamente a 40 minutos de su escuela donde ellos todavía se dedican a la elaboración de zarapes este zarape se le llama saltillo precisamente por una región de España como pueden ver nuestras artesanías pues datan verdad de los aprendizajes compartidos de la cultura española con la mexicana y bueno este este saltillo que nosotros le llamamos así saltillo está hecho al 100% con lana de borrego cuando los españoles llegan les enseñan a los oriundos de acá a nuestros hermanos indígenas a trabajar lo que es el arte del telar de cintura actualmente hay muy pocos talleres que son telares de cintura que significa el telar de cintura que se colocan precisamente en la cintura una gran tabla donde ellos ensartan los hilos y los van tejiendo para dar forma a estas figuras estas son las figuras más sencillas pero hay diseños tan sofisticados que bueno para nosotros es un orgullo que esos diseños tan sofisticados viajen a todas partes del mundo ya les dije que nuestro principal comprador de artesanías es Estados Unidos y Reino Unido continuamos por favor acá les pongo nosotros somos conocidos como Tlaxcala los tlaxcaltecas somos anfitriones por tradición que quiere decir que nosotros recibimos a la gente con mucho cariño pero antes de que veamos un pequeño video les quiero mostrar si ustedes pueden observar la pantalla miren acá tengo un lienzo que es precisamente de otra entidad de nuestro país es un lienzo bordado a mano si lo pueden observar tienes que subirlo lo tienes que subir un poco más ahí está ahora sí la cámara lo muestra todo este lienzo es bordado a mano estos bordados se dan principalmente en una región que se llama Istmo de Tehuantepec que es Oaxaca donde las mujeres y los hombres se dedican al bordado a mano una pieza una blusa un saco o una indumentaria llega a costar alrededor de 5 mil dólares estadounidenses que en pesos mexicanos se traduciría alrededor de unos 80 mil pesos mexicanos y ahí mismo también producen lo que es una técnica muy ancestral que se llama filigrana la filigrana si ustedes pueden observar acá tengo unos aretes de filigrana si los pueden observar si estos aretes están están hechos precisamente con hilos de oro y son tejidos a mano pieza por pieza ruedita por ruedita pétalo por pétalo por artesanos mexicanos todos están hechos de hilo de oro entonces en esta región de Oaxaca las mujeres en las festividades portan estos atuendos tan maravillosos bordados así como grandes collares y grandes aretes hechos todos de filigrana como pueden notar somos somos realmente afortunados de tener enormes artesanías acá también les quiero mostrar si las pueden ver si las pueden observar si son esferas hechas de talavera entonces estas esferas también han viajado por todo el mundo y en una de las navidades en el Vaticano se puso un gran árbol de navidad precisamente con esferas de talavera que aquí hay un lugar muy cerquita de mi casa que se llama Chignahuapan que está más o menos como a 40 minutos donde se fabrican esferas multicolores de todos los colores que es un arte en vidrio y que son pintadas a mano como ustedes podrán notar realmente son bellísimos los diseños pues en una ocasión los artesanos de Chignahuapan colocaron el árbol que está en el Vaticano con puras esferas de talavera y les quiero decir que también como a 50 minutos de aquí de donde vivo hay otra artesanía que se llama artesanía efímera que es la elaboración de tapetes hechos de acerrín y que el lugar se llama Huamantla entonces son son artes realmente muy muy valiosos y que también cuando nosotros tenemos una fiesta ponemos grandes tapetes así como los tapetes persas pero nosotros les llamamos arte efímero porque es hecho con arena con arenas de colores con acerrín con pétalos de flores con pétalos de árboles que solamente en lo que pasa la virgen está expuesto el tapete una vez que pasa la virgen de la caridad que la celebración es el 14 de agosto de cada año en Huamantla toda la gente pues pisa los tapetes pero si es un arte muy bonito y que precisamente también el Vaticano se ha visto beneficiado con los grandes tapetes de Huamantla y les quiero mostrar quiénes somos le voy a pedir al maestro Julián que comparte el video que no tarda más de cuatro minutitos para que ustedes conozcan quiénes son nuestros chicos que hacen todas las maravillosas artesanías de las que les he platicado adelante maestro Julián esta es mi escuela los chicos vienen a estudiar acá conozc Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con gusto. Gracias. 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 Es típico, ¿no? Que un mes antes están todos los campos llenos de esta flor amarita. Así es. La flor de cempasuchil se siembra cuatro meses antes. También hemos batallado demasiado ya que nos llega mucha flor de cempasuchil de China. Pero nosotros la podemos identificar perfectamente que es una flor un tanto híbrida que sus pétalos son muy apretados, no se desmoronan, se seca fácilmente y lo principal es que no tiene olor. Por lo cual, por lo cual, por lo cual, por lo cual, para que el muerto conozca el rumbo de donde le han colocado su altar, pues se guía precisamente por el olor de la flor de cempasuchil. Por eso es que nosotros procuramos que la flor se cultive en nuestros terrenos y es la flor que tiene olor al estar madura rápidamente le quitamos los pétalos y hacemos caminos alumbrado con veladoras que es por donde van a transitar nuestros muertos. La primera ofrenda que se coloca se coloca el 28 de octubre y es para recordar a todos aquellos que han partido y que murieron en desgracia. En desgracia quiere decir que todavía no era, bueno, yo creo que no es el tiempo de nadie morir, pero que murieron por algún accidente principalmente y que a ellos lo recordamos desde este primer día. En diferentes regiones de nuestro país, el altar de muertos se coloca por niveles, como si fuera una pequeña escalera. En la mayoría del país se coloca en tres niveles, que es el paraíso, que es la parte terrenal y que es el purgatorio. Entonces, en el primer nivel van todos los santos que abogan porque las almas del purgatorio salgan y entre ellos el que tiene que estar en el centro es el crucifijo. Posteriormente, la Virgen de Guadalupe, las ánimas benditas, San Miguel Arcángel, que muchísimas gracias, gracias. Aquí podrán ver un espléndido altar de muertos. Entonces, en esta parte, en la primera parte van todos los símbolos religiosos. En el segundo nivel ponemos la fotografía de a quién se le rinde la ofrenda, la fotografía y los alimentos que a él le gustaban en vida. Todos los alimentos, como ustedes pueden ver, se colocan en trastes hechos de barro y de talavera. Si ustedes pueden seguirme con su vista, acá tenemos el barro cocido, como son las cazuelas, los cajetes, los jarros y la talavera. Y se colocan aquí las fotografías de los difuntos. Asimismo, en el altar de muertos se colocan las calaveras hechas de azúcar, hechas de amaranto y hechas de chocolate. Y en toda la parte de abajo que representa el purgatorio, pues también no puede faltar nunca el perro, el xoloscuincle, que es el que atraviesa al alma del purgatorio a que le den permiso que pueda visitarnos. Efectivamente, acá tenemos toda esta parte que les estoy mostrando, son flores multicolores hechas de papel crepé, donde se ponen a manera de guirnalda, representando que es una festividad y que nos da gusto, incluso en los altares de muertos, cuando es por primera vez que nosotros le llamamos nueva ofrenda. Se pone un letrero muy grande donde dice bienvenido papá, bienvenida mamá, bienvenido hermano al que se le dedica la ofrenda y se le ponen todas las bebidas, todas las comidas. Se coloca también una prenda que usaba en vida y todos los dulces típicos que se pueden comer en esta temporada, como es el dulce de camote, el dulce de calabaza, el dulce de tejocote, el arroz con leche. Así mismo también se colocan los platillos favoritos, como es el mole poblano, hecho de guajolote, los tamales, los atoles, las tortillas, los frijoles. Creo que vamos a tener que dedicarle una reunión especial a los altares de muertos en otro ciclo, porque en toda América el culto a los difuntos es realmente muy importante. Yo lamento tener que cortar un poquito aquí, pero tenemos, como dije, más o menos pautado y estamos llegando al límite, así que quiero agradecerte mucho, Yolanda, y realmente este tema del culto a los muertos creo que tenemos que recuperarlo el año que viene en un ciclo especial, porque lo mismo pasa en Perú, porque lo mismo pasa en Perú o en el norte argentino, algo que se ha explotado mucho el doctor Corpazada, que le estamos homenajeando también, me hace ya hace 50 años, el periodo pionero en lograr recuperar estas tradiciones que la gente de punta de la ciudad no aceptaba y olvidaba. Así que muchísimas gracias por esta participación, este video dentro de unos días va a estar subido junto con todo el ciclo, y también quiero recordar que los temas, el trabajo que hagan los invitados, nosotros lo publicamos en un cuadernillo especial dedicado a este ciclo, así que también va a estar esto por escrito, no solamente en el video. Y les pedimos que recuerden de enviarnos estos tránsitos. Bien, muchísimas gracias, creo que ha sido un sufro muy rico, muy positivo en todo sentido, porque ha dado muchas ideas, muchas comparaciones, y el trabajo escrito cuando esté también los videos, van a permitir una mayor participación de otras personas que no han podido estar, por diversas razones, en forma presencial. Muchísimas gracias a todos.